Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Befe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca esperó y que lo dejó al borde de las lágrimas y es que nuestros paisanos que se encuentran en los Estados Unidos tomaron las calles y ya tienen todo listo para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador como se debe y es que recordemos que el presidente estará el próximo 8 y 9 de noviembre en Nueva York para su reunión ante la ONU y obviamente los mexicanos lo recibirán con aplausos y dádivas y es que al final todos estamos apoyando como nunca a la cuarta transformación pero que es lo que está pasando en los Estados Unidos que dicen nuestros paisanos y sobre todo que comentan en los Estados Unidos porque obviamente esta se convertirá en una fiesta del pueblo pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia sin lugar a dudas el próximo 8 y 9 de noviembre en los Estados Unidos se vivirá una completa fiesta y es que nuestros paisanos se están organizando para recibir como se debe al presidente Andrés Manuel López Obrador ya nos dieron un adelanto de lo que son capaces de realizar el año pasado cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo hacer su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca pero estoy seguro que este recibimiento que tendrá el presidente Andrés Manuel muy pocas veces lo veremos como sabemos nuestros paisanos siempre han sido caracterizados por armar la fiesta en los Estados Unidos y es que hay que reconocerlo donde haya un mexicano se arma la pachanga están donde estén en China, en Rusia, en España, en Francia y por supuesto los Estados Unidos vean ustedes como se armó el fiestón cuando fue el 16 de septiembre el festejo de la independencia están celebrando la independencia de nuestro México con alegría, con bailes, con emoción qué bonito, qué bonito qué bonito, 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 qué bonito Y les voy a decir algo familia, estas imágenes tienen mayor mérito porque pues muchos de nuestros paisanos que se encuentran viviendo en los Estados Unidos tuvieron que irse de nuestro país por falta de oportunidades y allá hicieron su vida y muchos de ellos siguen apoyando a sus miembros familiares en nuestro país a través de las remesas. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha reconocido la labor de nuestros paisanos para que la economía siga creciendo y no se caiga como en sexenios anteriores. Por ello cuando vemos estas imágenes se nos enchina la piel porque sabemos que lo están haciendo de todo corazón y mantienen vivas nuestras tradiciones y estamos conquistando los Estados Unidos. Como les digo pues ya se está preparando todo para armar la fiesta el próximo 9 de noviembre y nuestros paisanos están saliendo a las calles con perifoneos para invitar a todas las personas a participar en esta fiesta del pueblo. Y ganó el presidente, pero ahora nosotros los migrantes también estamos poniendo de nuestra parte para darle la más grande bienvenida a nuestro señor presidente aquí en la ONU. Todos los mexicanos, todos los migrantes son bienvenidos, estaremos todo el día allá entonando, danzando, cantando. Se vale traer de todo, traigan su playera de la selección si gustan, vengan vestidos de traje típico si es que con las banderas, vamos a ondear, vamos a cantar. Va a haber una mezcla de muchas culturas, tradiciones, va a haber mariachi, danzas, ballet folclórico, grupos musicales. Que no va a haber, como lo dice nuestro señor presidente, que México es un mosaico de culturas y lo vamos a ver allá en ese día. Va a ser un día bien hermoso para todos los migrantes y vamos a estar bien contentos de estarle dando amor, dándole cariño a nuestro presidente. Aunque sabemos que no lo vamos a ver, no vamos a tener comunicación directa, pero para nosotros es importante apoyarlo porque sabemos que es un gran presidente. Es el mejor del mundo para nosotros los migrantes y por eso es que hemos preparado pues un día, un día hermoso para él. Lo va a saber, lo va a ver a través de las redes sociales. Así es que compañeros, amigos, todos los migrantes atentos en las transmisiones. Lo estará transmitiendo Marco Antonio Olvera, Oro Sólido, El TV, Noticieros Redes y por supuesto la página de Morena New York Comité 1. Bueno, estén atentos y ayúdanos a compartir ese día, que todo México se entere cómo lo vamos a rompar de amor a nuestro presidente. Así es que compañeros, amigos, el segundo AMLOFES está unos días, el 9 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, ahí enfrente de la ONU. Y todos, todos los demás obradoristas, morenistas que vienen de otros estados, le vamos a regalar un convivio grande con grandes grupos y un salón enorme para que convivamos y también sigamos la fiesta. Ayúdanos a compartir y nos vemos allá en la ONU. Pues ahí está, familia, la invitación y como les digo, pues hay muchos videos donde migrantes, donde nuestros paisanos, pues invitan a todos a participar en esta fecha tan importante. Veamos el video. Hola compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy viernes les hago la invitación para el 9 de noviembre, para acompañarnos ahí junto a la ONU, las oficinas de la ONU, la 43 y primera avenida, para celebrar el AMLOFES, ya que nuestro presidente viene. Por años no hemos tenido un presidente que represente a la gente trabajadora, humilde, siempre han sido los presidentes de cuello blanco, los presidentes que son de la minoría, o sea, de los pequeños que han hecho daño a nuestro país. Entonces, esta invitación es para todos los que van a venir, los que vengan en carro, dejen sus carros ya sean en el Bronx, Queens o Brooklyn, no los traigan a Manhattan, los tickets son caros. Si se los lleva la grúa, para sacarlos son 350, los tickets son 115 y los parqueos están como de 50 dólares. Entonces, si tienen alguna duda, pues pueden preguntar en el chat, pueden preguntar en el grupo. Pues ahí está familia, hasta también ya nos están dando algunos tips para todos aquellos que participen en esta gran fiesta. Y como les digo, son cientos y cientos los videos donde aparecen nuestros hermanos mexicanos allá en los Estados Unidos, sumándose a este AMLOFES. Por ejemplo, aquí tenemos este mensaje que lanzan desde Chicago, también haciéndose presentes en esta fiesta. Hola compañeros, desde aquí, desde Chicago, un saludo a todas las personas que vayan a unirse a nosotros y a todos los compañeros de Nueva York, este 9 de noviembre. Pues ahí está, el 9 de noviembre le voy a parar ahí porque pues tiene ya, escucharon ustedes la musiquita de Frank Sinatra. Nos pueden tumbar este video, por ello le vamos a parar. Pero nomás ustedes vean, ya lanzaron también la invitación especial porque posterior al recibimiento que va a tener el presidente en la ONU, se viene un pachangón como nunca en un lugar especial. Van a participar muchas bandas y como les digo, pues este ya sería como el after después del recibimiento del presidente. Imagínense ustedes, toda esta música, todas estas canciones, pues van a estarse ahí amenizando. Y aquí tenemos otro mensaje de Morena, Nueva York, comité 1. AMLO Fest en Nueva York, el evento empezará desde las 8 am con la participación de Mariachi Nueva Amanecer, Mariachi Habanero, Ballet Folclórico Quetzalcoatl, Danza Azteca Raíces Latinas, Chinelos de San Pedro Queens y Comparsa Guadalupana. Ya le dieron una vuelta también cómo va a estar el terreno allá en la ONU para que pues se vea este apoyo y que el presidente, aunque sea desde lejos, vea el cariño de su pueblo. Entre la ONU y estudiando el lugar en donde estarán los compañeros, los grupos, las danzas que estarán participando en la avenida de nuestro señor presidente. Este es un espacio grande, es un parque que caben muchas personas, ahí está la banqueta de aquel lado. Los carros vienen de una sola dirección, es la primera avenida y esta, esta calle es la 43, solamente que termina ahí, pero las personas pueden ocupar este espacio, toda la escalera. Allá hay una pequeña protesta de 50 personas, entonces hay suficiente espacio, la pantalla gigante estará por algún lugar aquí. Lo que quiero mencionarles es que como nuestro presidente va a venir en esta entrada, es la primera avenida y la entrada de la ONU es en la 43. Pues como del otro lado es territorio internacional, pues nadie puede estar, pero sí pueden circular personas y muchos de los compañeros se las van a ingeniar para estar circulando en la hora en que esté pasando nuestro presidente. Habrá una fiesta enorme, una fiesta sensacional, estos lugares se van a llenar, este pequeño parque de este lado y pues en la 47 está reservado con la ciudad para que también nos asista. En la 47 estarán instalados todos los baños portátiles porque pues como van a ser muchas personas, será un evento maravilloso ese día. La 1 aquí estaremos trayéndoles todos los detalles, muchos youtuberos estarán presentes transmitiendo y la verdad que será un día maravilloso el 9 de noviembre. Todos los que vengan de otros estados, pues yo sé que van a dar el corazón, van a dar el amor, van a expresar todo ese cariño que se merece a nuestro presidente. Al final del evento, en la tarde, nosotros los compañeros de Morena New York Comité 1, pues les vamos a servir, los vamos a atender muy bien y les vamos a regalar pues una noche pues de convivencia, de convivencia y con muchos grupos, por supuesto, desde luego. Muchos gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.